...en eso salió al padre. ¿En qué salió al padre? Es un chiste un poco local, pero quiero decirle acá con el bastón de mando... Se me rompió, bueno. Quiero decirle que ya la hemos escuchado, pero quiero, si me deja, si me permite un poquito la otra campana, quiero decirle a la señora Mirta Legrán, es un placer estar en su programa. No me invitó, no. ¿De verdad es un placer? Es un placer porque es, digamos, la mesa más famosa de la Argentina, son 50 años, felicitaciones, 51, felicitaciones por eso, pero también me gusta. Está haciendo a Cristina ahora, la expresidenta. No, si voy a estar haciendo un teleturno. Le cuento a Yaneth, que de pronto no sabe. Ya vengo fumándome a Lilita hace dos horas, está bien, tenés muy buena. ¿Te acordás, Cristina, cuando estábamos acá sentadas las dos? Me acuerdo. Y vos me dijiste, no te rasques la cabeza, y yo te dije, tengo piojos. ¿Y casi moriste? Siempre fuiste media media. Cristina, cuando estábamos acá sentadas las dos. Me acuerdo. Y vos me dijiste, no te rasques la cabeza, y yo te dije, tengo piojos. ¿Eran amigas? No. Yo me llevaba bien. No, no eran amigas. No, 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 no. Bueno, yo también, pero ahora no tanto. Y si querés vender tu libro, te recomiendo que lo vendas así, simplemente, Cristina, que ya es un bestseller, y te voy a dar una mano con el tuyo para que puedas salir un poco adelante. Es un placer estar en este programa, que no piensan como yo, que es un poco antípodas, pero bueno, es un placer compartir con usted. Muchas gracias. Yo te agradezco, siempre he sido tanto menos que vos, tanto menos preparada. No hace falta que lo aclares, no aclares que oscurece. Tanto menos tradicional. Por algo, por algo, por algo fui dos veces presidenta, elegida y reelegida por el pueblo. Esa superioridad tuya. Cuando vos sacaste el 1,8, con ese famoso 1,8, pero... Pero ¿sabes qué? Yo soy la peor de todas. La verdad que me fue tan mal en la vida, no como a ella que le fue divino. A mí me fue bárbaro. A vos te fue bárbaro, pero yo tengo amigos, vos sabés, yo no tengo plata, pero tengo una cantidad de amigos. Y sigo siendo de una clase media, tradicional de provincia, donde no le importa si vos sos rico o sos pobre, sino cuáles son tus tradiciones. Yo sé que sos medio Roberto Carlos, que tenés un millón de amigos, pero... Pero yo también tengo los míos, y bueno, es un placer, como te digo, Mirta, estar acá. Se creó un clima un poco, pero bueno... No, no, porque yo te quiero, y en el fondo te tengo pena. ¡Oh, qué terrible! Sé que me querés ver... Hay que hablar desde el perdón. Hay que hablar desde el perdón. Sabés que el poder no es importante, Cristina, el amor es importante. El amor es importante. Si lo que te está pasando a vos es terrible, y yo no lo hubiera deseado para vos, ni para tus hijos. Te lo juro por Dios. Aunque tengas dinero, aunque tengas joyas, aunque ganes la presidencia, eso no es lo que vale. Lo que vale es amar y ser amado. Y te puedo asegurar que rezo por vos, y rezo por tu hija, y rezo por tu hijo. Y tengo muy buen trato con él, porque los hijos no pueden ser iguales a los padres. Y vos los hiciste víctimas. Y eso es lo que yo... No quiero que metas a mis hijos en esto. No, yo creo que no te perdono que hayas metido la primera vez. Guapa, guapa, guapa. Olé. Muy bien. Si vos sos Cristina, yo soy Lilita. La peor de todas, mi amor, la peor de todas. Gorda, boca, sucia, todo. Bueno, cerrá la boca cuando comas, porque después se te sale... No. Mira, la educación que viene de la familia no se cambia con la riqueza. Y lo que Natura no da, Salamanca no presta. Toma, canada. Bueno, contanos... Nos vemos en octubre. Esto se está poniendo muy ganado. Estuvo muy bien. Esto para... ¿Ves que es parte de comedia? Que te digo, si lo querés escribir... No, 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 no. Porque bueno, es improvisado. Las dos tienen en donde la improvisación. Les cuento. Les cuento una cosa que voy a estudiar en el conservatorio el año que viene. Actuación. Quiero ser actriz dramática de teatro griego. ¿En serio? Es lo que ven en la infancia. Ah, mira. Gracias.